Mira lo que puso mi novia, huevón Estoy concilando en el amor de mi vida Parse, les comento, imagínense Papi, les tengo que comentar eso, brother A mí, toda mi vida, bro Me ha gustado mucho Los fríjoles Creo que es la comida que yo podría comer Todos los días sin cansarme, huevón Frijolitos con arroz y chicharrón, papi Eso tiene que ser un manjar de dioses, ¿me entiendes? Para mí, brother, es la comida, huevón Que, no sé, brother O sea, realmente la amo con todo mi corazón Y mi tía es la que más rico lo hacía Y Aida, huevón, me quiso levantar Hoy, haciéndome comida, huevón Y me hizo unos fríjoles Papi, se los juro que no estoy hablando mierda, huevón Yo no sé si es porque los hizo con mucho amor, parse o qué Pero, parse, hizo unos fríjoles, pana Que me devolvieron en el tiempo gonorrea Y sabes que llegó un punto donde los fríjoles estaban tan ricos Que yo me puse a analizar lo importante que es El hecho de hacer comida rica Papi, de verdad O sea, usted se pone a pensar lo importante que es la persona que te cocina rico De buena Usted no se ha puesto a pensar que cuando usted viaja Usted extraña la comida de la mamá Que cuando usted está comiendo Usted se pasa de casa Usted aún así sigue extrañando la comida de su cucha Usted no se ha puesto a pensar que uno tiene una tía Que cuando uno se habla de esa tía Uno dice, uy, y la como cocina mi tía O uy, la comida de la abuela Papi, la comida gonorrea Siento que Va tan allá Tiene un trasfondo tan hijueputa Que yo me puse a analizar eso Cuando yo probé esos fríjoles Y yo, uy, parse Yo, en ese momento yo dije Marica, ojalá algún día Aida Sea ama de casa, weón Yo sé que eso suena machista Papi, yo sé, bro Pero papi, eso para mí sería una cosa Marica, yo le digo a Aida Yo de verdad yo le digo Marica, mi sueño es Tener familia Y yo pueda responder por todo lo de mi mujer ¿Sí me entiende? Cuando yo digo que Aida se ama de casa Es que Si ella quiere comprarse una ropa linda Se lo pueda comprar Si ella quiere comprarse un reloj bonito Lo que sea, ¿me entiende? Se lo pueda comprar Porque tiene un hombre que responde por ella Y Que ella se queda en la casa respondiendo por el hijo No significa que uno la está privando de su libertad No confundan las cosas Sino que Qué chimbo no saber Que la que le cocina a uno siempre Es una persona que cocina rico Parse, es tan importante, huevón, eso Entonces, cuando ella me hizo esta comida, pana No sé Marica, cogió mi corazón Y como que me lo movió para un lado Y pasó por ahí Y se hizo en un huequito Se hizo así en Uruguita Porque huevón Llenó un espacio de mi corazón Que yo creo que era necesario Realmente El hecho de De ella saber cocinar Uy, pa Marica, me encantaron Bueno, amar este video Yo siempre dije que jamás me iba a meter a una cocina por un hombre Pero también recuerdo que me preguntaron por el amor Y esta fue mi respuesta El amor es muchas cosas Pero la más linda de todas para mí Es que es una fábrica de cualidades Y es el deseo constante de querer ser mejor Solamente porque esa persona evoca en ti eso Cuando uno ama Abre su vulnerabilidad Su fragilidad Y le pone a disposición a la otra persona Todas las herramientas con las cuales podría destruirlo Y uno confía en que no lo hará Y cuando uno se sabe frente a tal responsabilidad Uno tiene entonces la necesidad Y el deseo noble de todos los días Quererse hacer digno de eso El amor saca de ti cosas que tú ni siquiera sabías que tenías Esta receta que tengo de fríjoles Doña Ana nunca antes vista Busqué en Google Todas las mejores recetas Todas las mejores recetas La cosa es que los fríjoles, hueón La receta de los fríjoles no se encuentra en Google Los verdaderos fríjoles que hizo Aida Son los fríjoles que a mí me gustan, hueón Yo he probado mucho fríjoles Yo no sé cómo a ustedes les gustan los fríjoles A ver, yo busco aquí fríjoles Por ejemplo Los fríjoles a mí me gustan Así Así Y con... Pero ¿Qué pasa? Uy, se me ahogó la boca, hueón Qué delicia ¿Qué me gusta? Primero la salchicha ranchera No puede fallar la salchicha ranchera, hueón Segundo Segundo El color perfecto Tiene que tener bastante agüita, hueón Porque cuando el fríjol no tiene tanta agua Y es como así No soya tanto, marica Tiene mucho grano Tiene que estar en el punto perfecto, brother Uy, pa Pero eso con... Uy, marica Uy, con chicharroncito No, no, no Uy, se me ahogó todo El caso es que lo hizo perfecto Síganme De fríjoles de agustellón Sí, sí ¿Cómo hace usted para que no le lloren los ojos picando cebolla? Mamita, aguantame Ah, bueno Eso es mentira Que quiera una cosa que... Al techo de mi casa para de la cocina No le dé rabia Para una iglesia Cebolla, cebolla Aguanto uno cacho a veces, doña Ahora que no aguanto una cebolla No aguanto una cebolla Yo siento que ustedes están esperando un fail Que algo se me queme Que me quede mal Pero es que de verdad lo que va a pasar No, no, no No están preparados Ya van a ver las reacciones Uf Wow ¿Qué? Rompiste espantoso, bebé ¿En serio? Rompiste espantoso Uy, amor Uy, amor, de verdad Están muy ricos Están muy sazonados, bebé Sí Papi, ya se lo juro que se me ahogó la boca Cuidón viéndome comer Por eso yo le digo, marica Que uno Ser fitness Tiene que ser una recontramierda, weón Parse Ser fitness Tiene que ser de lo más asqueroso De todos los tiempos Pa No Gonorrea Se los juro, weón Parse ¿Cómo uno puede evitar No comer fríjoles? Uy, pa' mí no me importa Si a dos fríjoles Fueron directamente a mis tetas O a mi papá, weón Se los juro Pero no me arrepiento de nada A ver, cuñado Ay, Dios Bueno, aquí van a tener una opinión demasiado sincera Uy, no están ni tan dulces Ni tan salados Están perfectos Bebé, es que tú no entiendes Nosotros somos catadores de fríjoles De verdad Comimos fríjoles toda la vida Y nunca habíamos encontrado Unos fríjoles tan ricos Pues, aparte de los de mi tía Ok, están muy fuerte El platán Y todo así le da el toque ¿Qué quieres decirle tú? Te lo juro por mi vida ¿No te creen? ¿En serio? Ustedes en estos momentos No entienden la cara de Celeste Pero lo que no saben Es que ella se está tragando Las lágrimas Porque le dieron ganas de llorar O sea, yo dije De repronto Pues voy a fingir Pero yo pensé Que empecé a cocinar también Un pacte La verdad La verdad La verdad La verdad Yo también Sí, como te digo De abuelita De mamá Esa comida rica Sazonada Uy, parce Sí No estás soportando Dios, güey No, no soporté Me voy a ganar a chillar ¿Te dieron ganas de llorar? Dime, estás muy hijo Pero hasta yo tengo ganas de llorar Parece comida de casa Toda rica Hermosa Yo he comido fríjoles De restaurante Pero te lo juro Que yo nunca me había comido Fríjoles tan buenos como este ¿Cómo se? Ahí está, ya le subió La fama a la cabeza La cara de Camilo Es la de más sorpresa Porque él sí me vio cocinando Y él sí sabe que yo los hice Cuando Omar los probó Quedó tipo Ah, pero a ti te gusta mucho la cocina Y yo, no, es mi primera vez Bueno, ahí me cuentan en los comentarios Si quieren la receta A todo el mundo Les gustó, huevón Uy, pa Ay, qué hijo de putas fríjoles Parse Bueno, vamos a ver el vlog De nosotros en Cancún Me gusta que hay Dagablos en Cancún Porque así yo no tengo que hacer Ningún vlog Uy, pa Le fue bien a este reel Le fue muy bien Bienvenidos a Celebrando el primer mes con el chamaco Ay, no les pasa a veces que quieren cascar al hijo ajeno A mí me pasa todo el tiempo con el hijo de mi suegra Pero bueno, disfruta esta decoración Y disfruta este rostro Qué chimba, papi Lo que hicimos fue rentar una jipeta Y yo que voy rentando eso Y me dice la señora Diz que el muchacho no posee la edad requerida para rentar Ay, muchacha Nuestra primera parada fue Bobagom Que es un restaurante Alusivo a esta película de este hombre Que recorrió más que Moncayo, reina La decoración es brutal Y la comida deliciosa Son ideas mías O como que se me suben Mucha gente dice como Que, güey, usted por qué anda con un indigente Como decir para un indigente Parse, es que Digamos cuando hay mucho calor Y hay lugares así Yo como que no me fijo En lo lindo que me veo Si no es lo cómodo Que me sienta Siempre, güey Entonces, por ejemplo Esa camisilla Una camisilla de mierda Pero me sentía cómodo Güey, conozca a Loreto No 22 estratos al lado del marido mío Ay, pero parezco un perro de gasolinera Flaco Por acá teníamos una vista hermosa Apenas la canción de I got my chichi on a Georgia NST I got my chichi on a Georgia NST Pero tú sabes que el copyright de Facebook Eso no nos deja Pero bueno, disfruta esta decoración Y disfruta este rostro Bueno, esto es muy típico Y muy icónico Que usted meta las patas En esos zapatos Que están ahí en el piso Y se haga su foto Nos quedamos en el Moon Palace Es un hotel súper hermoso Es bastante familiar Quiero que tengas claro Que pa' fina Mi maleta Porque el marido mío Me encanta así De barrio Rayado como cuaderno de pelado Ay, yo lo veo caminando Y me dan ganas De no hacer turismo Sino encerrarlo En ese cuarto todo el día Ay, vean Que elegancia la de Francia Editor, ponme por favor Aquí una musiquita bien chévere Suspendemos la musiquita Y continuamos con este tour Paseamos en carrito de golf Hasta llegar a la habitación Con dos camas Por supuesto Porque yo no soy Una mujer casada todavía Dormimos un ratico Y nos pusimos Las respectivas pintas Para salir Y yo quiero que tú Ves esa espalda, reina ¿Cuánto levantas En ese gimnasio, mami? Bueno, nos largamos Pa' la calle Y nos fuimos a un restaurante Que se llama Harry's La comida es deliciosísima Pero el pan que te regalan Mi reina Dele pan Como si no hubiera un mañana Aquí nos vimos Con unas amigas mías Mi amor Porque tú sabes Que yo soy amiguerísima Yo tengo amigo En todo lado del mundo Hablamos delicioso Nos reímos Disfrutamos Y al día siguiente Mi reina Como persona juiciosa Ya yo estaba de cabeza En ese gimnasio Y yo sé que van a decir Reina Estás de vacaciones Yo me acuerdo Que yo me levanté Como a las diez y media De la mañana Y yo no veía a Aida Por ningún lado Y me empecé a desesperar Y sabes que en el gimnasio Es que la verdad El gimnasio ya hace parte De mi rutina Tanto que siento Que el día que no entreno Me falta algo Aparte el entrenamiento No tiene que ver con vanidad Porque no solamente Es como luces Sino también Tu salud física Y tu salud mental Terminé de entrenar Como a las diez de la mañana Este hombre se estaba despertando Yo me serví un cafecito Me puse Me voy a sacar a la toma Viendo porno Yo veo esa toma Que yo voy a llevarse Oye, yo soy muy feo Que yo no voy a hacer así Mañana este hombre Se estaba despertando Yo me serví un cafecito Me puse mi pinta Y nos fuimos A explorar el hotel Esto tiene como un área De juegos Que me pareció Súper chévere Súper divertida Editor Ponme la música Papi ese hotel Papi ese hotel Recomendadísimo Weón Usé como por Sí O sea Por seis millones Más o menos A ver Costó mil setecientos dólares Cuatro días Seis millones Seiscientos mil Usted puede ir Con dos personas Y puede estar Cuatro días Todo totalmente pago O sea Usted ya no va a tener Que comprar comida Nada, nada O sea Literalmente tiene Todo pago Weón Ilimitada Alcohol ilimitado Por donde usted sea Que vaya Comida ilimitada Por donde usted sea Que vaya Postres ilimitados Por donde sea Que vaya O sea Realmente barato Weón Este es el momento En el que este dulce señor Te recarga de la mejor energía Del mundo Vean esta belleza Por Dios Pues andaba haciendo stream Mientras tomábamos Coctelito en la playa Tomita sexy Tomita de la piscina Y luego nos fuimos a comer Estás viendo esos postres Estás viendo esa variedad Estás viendo esa delicia Pues mi reina Terminamos comiendo fit Claro que sí Lo tengo cuatro kilos abajo reina Salimos del hotel Y nos fuimos a conocer El centro de Cancún Y mientras estábamos Recorriendo las calles Weón se encontró Con alguien de un universo paralelo Era otro man Que andaba como que Haciendo stream Pero este tipo Sí estaba como que Montado de sus cositas Luego le regalaron un detalle Y yo con ese celular En la mano y ya Y luego nos tomamos una cervecita sol Que la verdad me pareció súper rica Casi lloro cuando una gente de México Me reconoció Me pidieron una foto Y luego nos fuimos para el explore Este parque abre de día Uy, parce Que hue puta experiencia Esto sí lo quiero ver Weón Va, que chimba Es mucho más chévere La experiencia de noche Tiene un montón de cuevas Súper bacanas Unos cenotes No, brutal Nos subimos primero En las tirolesas Son como nueve estaciones Normalmente este parque Siempre está súper lleno Pero en esta época Como estamos en invierno Estaba vacío Y la verdad La experiencia fue increíble Eso estuvo una chimba Aquí está este chico Modelando un poco Y acaso esto es un beso Con los ojos abiertos Imagínense que mi amiga Sadia Me decía ¿Pero cómo así que hace striptease? Y yo ¿Cómo así que striptease? Sí, no es que es stripper No, es streamer Ah, esa pelada, hueón Yo con esa vida Todo el viaje, hueón Y ella pensando Que yo era stripper, hueón Qué gonorrea, parce Vean estas cuevas Tan increíbles Por las que nadamos Y sí O sea, todo el tiempo Ella pensó que yo era stripper Hasta el final del viaje Que se dio cuenta Que era streamer Ay, marica Y se volvió realidad ayer Sonriente soy yo Ay, vean esos colores Tan hermosos Por Dios Ahí le estaba señalando Tipo Graba, graba esto Por favor Esta era una actividad Que era como de remos Y aquí estaba Que pedía café Para los puñuelos de adelante Luego nos subimos A estos carritos Y prácticamente Se nos estaban saliendo Las prótesis aquí ¿Oyó? Uy, pa yo de carro Lo manejé muy bestial Iba muy explotado En el carro Ya de regreso al hotel Nos encontramos con unos bambis Al día siguiente Nos pusimos este outfit Esos animales de noche Da mucho miedo A mí me da mucho miedo Los animales No sé por qué Esos bambis Qué hijo de puta mierda Vamos con unos bambis Al día siguiente Nos pusimos este outfit Tan increíble Y nos fuimos a dar un paseo Dejaste las llaves Estás hablando Debe Ay, no les pasa a veces Que quieren cascar al hijo ajeno A mí me pasa todo el tiempo Con el hijo de mi suegra Después de haber encontrado Las llaves Se nos dio por quitarle El techo a la llipeta Y como siempre Tengo las mejores idas del mundo Vean esa vista tan linda Toma romántica típica De los videos Y sí Estamos otra vez en BobaGomb Luego vinimos a un pequeño shopping Y ustedes creerán Que esas bolsas son mías Pero no Atardeció tan hermoso Se los juro Que yo solamente quería Sacar la manito Y sentir la brisa Uy, pa, que atardecer Ay, qué lugar Qué hijo de puta viaje, parce Ey, yo, yo Yo voy a hacer mi propio vlog A ver, ¿cómo va a ser Canal de Huesco el Exclusivo? Papi, yo voy a hacer Mi propio vlog En, en, en En ¿Cómo se dice? En, en Europa Porque la gente Ay, Huesco, la calidad es una mierda Pues papi, obvio No es que estoy grabando todo yo Pero era una chimba A mí me parece que esa cámara Así ve Papi, es una vuelta No tengo que llevar equipo Es una cámara Que graba y tiene su micrófono No es la mejor calidad Pero por lo menos se ve, ¿no? Estoy en un lugar muy chimba Que les voy a mostrar Me traje este óleo Bueno, me traje Yo el vlog lo voy a hacer así Al que no le guste Quiere una calidad más Huesco de puta Pues yo no sé, marica Yo voy de vacaciones Lo que vaya a grabar Es más porque quiero Mostrarles también Igual también quiero hacer streaming ¿Cómo pongo esto? Uy, pa, pegar esa mierda Qué proceso O así Mira la figura, bebé Mi amor ¿Tú crees que esto no pesa? Es un pro hierro, bebé Toma romántica en este atardecer Y luego nos fuimos a arreglar Para ir a Xochimilco Que estos son como que unos barquitos Marica, qué gonorrea, weón De verdad Que aquí en Medellín No haya nada chimba Y en México Este eso lleno Por lo menos en Cancún De un montón de cosas Higueputas Esos de Xochimilco Son como barquitos Donde usted come Entonces imagina usted Alquilar un barquito de esos Y usted se va comiendo En el viaje Y a medida que usted va En el viaje Pues por el río Van varias estaciones De música diferente Papi, era una chimba En los que hay una mesa En el centro Hay una persona animando Dan todo el tequila Que tú quieras Uno la pasa brutal Y otra vez con mis amigas Pero esta vez vino Albani Que es una nota Toma para apreciar La belleza de Sadia Y había una despedida Parce, esta señora Hueón Bueno, señora No sé Papi Bueno Es que no quiero faltar Respeto Pero papi 51 años tiene Y parce De verdad Tiene el cuerpo Como una niña Hueón Pare como de 19 Parce 51 años Para eso Me tenía a mí sorprendido Yo le decía Ay, eso no es normal ¿Cómo puede tener 51 años Esta señora Parce? Y eso era con una energía Eso Uy, pa Esa es Sadia Y había una despedida De solteras No tienen que ver esto Por favor, Eddy Ponme una musiquita Así toda perreística Pues no quería beber Y vean la reacción De Albani Y efectivamente El huerco Fue persuadido Y después de tanto tequila Nos pusimos Como que un poquitico Crazy Después de muchas risas Muchos momentos chéveres Dejamos ese cuarto vuelto Nada Y nos fuimos Al final me sacaron Un montón de cosas De la maleta Y fin Ey, sí, esas maricas De allá Que gonorrea Ey, chimba Chimba los bloxitos Así Por lo menos se reúnen Y para que ustedes también Vean cositas Que uno ha hecho No Voy a dejar mi respectivo like Y voy a dejar mi respectivo like Quedó chimba Así Que hoy fue puta Huevo en la verdad